Amigas maestras, amigos maestros, madres, padres de familia, tutores, toda la comunidad escolar, toda la comunidad que ama la escuela, les quiero decir de manera muy breve que los protocolos que se están siguiendo a nivel mundial en los países que estamos en la etapa de prevención son protocolos relativamente sencillos y por eso, por ser sencillos, muchos no les prestan la atención o no lo toman en serio cuando deben de tomarse muy en serio. Hoy en la mañana tuve una reunión virtual, nos juntó la UNESCO a todos los secretarios de educación del mundo que quisimos participar en una conferencia en donde estábamos más de 70 secretarios de educación y los países que no tenemos una crisis como son China, Italia, Irán, estamos en un momento en que podemos prevenir las cosas. Es por ello que las medidas que se están recomendando son en primer lugar lavarse las manos lo más seguido posible y lavárselas bien, no se trata nada más de mojárselas y lavárselas con jabón. El jabón actúa totalmente en contra del coronavirus. Por ello es muy importante lavarse las manos con agua y jabón lo más seguido posible. En las manos no vive mucho tiempo el virus, de manera que si nos estamos lavando, nos lo estamos quitando precisamente por arrastre. Una segunda recomendación que también es muy sencilla, aunque es muy difícil de practicar, porque estamos acostumbrados a que vemos a una persona que estimamos y le queremos dar la mano, el abrazo, el beso y todo eso durante esta etapa de prevención lo debemos de evitar. Hemos definido en el sector educativo con una consulta muy amplia, donde participaron más de 5 mil maestros, que el saludo más adecuado sería este. Llevarse la mano al corazón, que es un saludo cariñoso y al mismo tiempo al hacer una leve reverencia, pues es algo de respeto. Y además tiene antecedentes de nuestros pueblos originarios, que sin duda a todos nosotros nos agrada mucho. Otro tema muy importante es que podamos entre todos tratar de que cuando alguien está enfermo no se presente a la escuela. Y si uno ve que alguien está tosiendo, guardar cierta distancia y pedirle a quien lo haga, que lo haga de esta manera, de manera que quede pues lo que expulsa de saliva en la parte interior del COD. Estas recomendaciones, que son muy sencillas, corresponden a la fase 1. Finalmente, solo quisiera decir que las superficies en donde las niñas y los niños en la escuela tocan mucho, como los barandales, los propios escritorios, etcétera, deben de limpiarse también con cualquier detergente para poderlos tener limpios y libres de este virus. Espero que no pasemos a la fase 2, que sería una fase en donde ya les indicaríamos a las escuelas que tendríamos que poner filtros escolares. Y que tampoco pasemos a la fase 3 en donde llegaríamos a cerrar alguna escuela. Si todos contenemos el virus, sin duda vamos a hacer las cosas mucho más fáciles para todos y sobre todo es una tarea de conciencia. Muchas gracias.